Mi amigo, te digo que sigue siendo ruido, bebé ya comenzando así que salte de mi camino. Te digo, mi amigo, que sigue siendo ruido, bebé ya comenzando así que salte de mi camino. Por si tú sabes que yo tengo que mandar el carácter con el hijo. La verdad es que la gente está conmigo, dice, este bebé que vuelve, todo el mal. Qué pasate de quitarte porque no te va a quedar. Se bella comenzando en su sediente, callar encima. Este bebé que vuelve, 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 este bebé que nunca muere. Loco, entiéndeme, por favor, que no me das la liga y quieres que, 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 que Loco, entiéndeme, por favor, que no me das la liga y quieres competencia Esta es la luz de mi gente, no hay gente, o de repente el pedero siente No entiende, que es por eso que nadie más los delincuentes es un fuerte Mi amigo, te digo que sigo siendo ruido, bebé, ya he comenzado así, que salte mi camino Te digo, mi amigo, que sigo siendo ruido, bebé, ya he comenzado así, que salte mi camino Loco entiende, loco entiende Loco entiende, loco entiende, loco entiende, loco entiende Loco entiende, loco entiende, loco entiende